Buenas tardes de nuevo, gracias, muchas gracias a Casa de América que siempre acoge los preestrenos importantes de América Latina, los grandes, los medianos, los pequeños y en este caso un gran estreno, un gran preestreno. Gracias también a Días de Cine, porque Días de Cine muchos habéis venido hoy gracias a la convocatoria que ha hecho Días de Cine, que también nos ha apoyado en el día de hoy. Bueno, Gustavo Rondón, que está aquí a mi lado, el director, director guionista también, a medias también productor, es el alma en todos los sentidos de esta película. Gustavo Rondón estudió comunicación social en Caracas, él es de Caracas, vive en Caracas actualmente y curiosamente en su currículo él estudió dirección de cine en República Checa. lo cual es una anécdota bastante curiosa y muestra un tipo de preferencia hacia el mundo del cine que estábamos conversando hace poquito, que le gusta mucho el cine de Europa del Este y creo que algo tiene que ver su película también, tiene una influencia en ese punto. Pero deciros que antes de esta, que es su ópera prima, que es importante, su primera película, aparte de esta ópera prima, él había estado ejercitando y sacando pulso con cortometrajes y hay uno que es el anterior, ¿cómo se llamaba el cortometraje? Nostalgia. Nostalgia es la base un poco de esta película. En cierta medida sí, hay una relación relativa entre los personajes de esa película. Bueno, lo clásico, no por eso menos necesario, es preguntar ¿por qué eliges este tema? Y a la vez, ya te voy a hacer la segunda pregunta, es ¿por qué entre un padre y un hijo? La familia es la consecuencia del trabajo que había hecho en mis cortos. Tengo una extensa carrera en cortometrajes, quizás más de lo usual. Hice alrededor de siete cortometrajes profesionales, más cinco escolares, lo cual es algo bastante extenso. Y en varios de ellos siempre esperaba estos vínculos familiares sometidos a conflictos donde la incomunicación flotaba en el aire, o era la motivación de estos conflictos. Sin embargo, en la familia quería no solamente tener unos personajes relacionados con una familia, sino que al mismo tiempo quería un tercer personaje que era mi ciudad, que era Caracas. Una ciudad a la que amo y odio, por igual, y que la quise hacer un personaje que generara la circunstancia por la cual esta familia estaba como estaba, y al mismo tiempo generara una circunstancia que le permitiera quizás una nueva posibilidad. ¿Y por qué una familia tan atípica? Porque estamos, o al menos voy a hablar como venezolanos, estamos muy acostumbrados a hablar de madres que crían un hijo, dos, tres, cinco, los sobrinos, los hijos de la amiga que se fue y del papá que dejó el otro. En mi propia familia, mi abuela levantó no solo a sus hijas, sino levantó también a los cuatro hijos de un hermano que murió muy joven. Y así van, y de repente esa historia como que la has visto más. Me atrevería a decir que en el cine. Una historia, además, venezolana, reciente, que ha hablado una madre. Pero lo que sí me interesó al hablar de este personaje atípico, o sea, estamos más acostumbrados en nuestra sociedad a hablar del hombre que abandona, sobre todo en el caso venezolano y sobre todo en la clase social de donde parte esta historia, es eso, el padre que abandona, el padre ausente, esa figura que es tan valiante, que es cambiante. El hijo, el guacho también, que es una figura, el guacho es el hijo de padre que no se sabe, que incluso los padres de la patria, entre comillas, en América Latina, muchos son hijos de padres no conocidos. Sí, y entonces de aquí... O no reconocidos. De aquí parte esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa si está el padre y no está la madre, pero están unas fuertes cicatrices afectivas de esa carencia? Es decir, entonces ahí me invento esta idea de tener a dos personajes, hombres, varones, y que están completamente marcados por esa carencia de esa figura femenina en sus vidas. Que no la explicas nunca, nunca nos dice si es viudo, si la madre se fue, también, ¿por qué esa decisión? Para generar preguntas. Logrado está. ¿Qué te voy a decir? Para generar preguntas y sobre todo porque la película intenta construirse sobre ella misma, sobre cómo va sucediendo, y no intenta generar tantas preguntas previas, y eso, digamos, es una intencionalidad en la manera como me gustaría ejercer la comunicación con el espectador. Eso, digamos, requirió de ciertas decisiones y de mantenerlas sobre todo hasta el final. Este es un guión que el otro día, cuando fue el pase de prensa, justamente el periodista Lauro de Díaz de Cine, tenía una curiosidad enorme de decir cómo, de una anécdota tan pequeña en apariencia, porque realmente, tú dices, el guión podría caber casi en una página, aparentemente, y sin embargo da para una película. ¿Cómo logras con ese minimalismo de contención hacer todo esto? Creo que tiene que ver con la intencionalidad de contar la historia de dos personajes que no saben cómo comunicarse, pero que sus cuerpos hablan con otro lenguaje. Entonces, digamos, si ahí tal vez es un asunto estilístico del cine que a mí me interesa, que es un cine menos hablado, menos dialogado, al mismo tiempo se trata de encontrar esos elementos dramáticos con los cuales los seres humanos a veces nos relacionamos y que no siempre tienen nombre. Y que... Las emociones sin nombre, ¿no? Sí, hace falta también como una especie de conexión a partir de piezas. Una vez un psicólogo me decía que la película tenía algo como de gestal, ¿no? Que eran como piezas aparentemente inconexas que vas uniendo. Y si bien es una película bastante realista, bueno, la realidad necesita de un empujón a veces para que sea más interesante. Entonces la película es una apuesta fuerte a lo que podría haberse contado entre las líneas y a partir de las imágenes, de las miradas, me interesaba explorar unos personajes que eran incapaces de mirarse a la cara. Y la película transita una premisa de que son personajes que se miran a destiempo. Un personaje mira a otro cuando duerme, el otro lo mira cuando no se da cuenta. ¿Se observan? O sea, se están observando todo el tiempo, pero están tan cerrados ante sus emociones que realmente son incapaces de ver. Entonces me interesaba explorar eso. O sea, ¿cuál es el poder de la mirada? ¿Cuál es el poder de la acción? ¿El poder del cuerpo? ¿El poder... Una película muy física, muy fisiológica. Lo cual implicaba también decisiones de tipo de realización. Yo decía, yo quiero unos personajes que suden, que duerman, que se cansen, que se agoten. Porque creo que es parte de este tercer personaje que yo narro, que es Caracas. Es decir, los que estamos allá... El que parece que está fuera de foco y está... Sí, el que está allá y el que ha ido, entiende un poco de lo que yo le hablo cuando digo que es una ciudad que agota. Es decir, y si bien estos personajes parecen más que acostumbrados, de alguna manera el efecto se acrecenta en el momento que hay una circunstancia extraordinaria como esta. Es decir, yo siempre decía que para mí este padre, en el fondo lo que estaba esperando es que este chico tuviera dos, tres años más para quizás volar a por sí solo y ya pasa esa responsabilidad en la vida. Pero bueno, la circunstancia le tocó reaccionar y reaccionó más o menos desde la idea de un sacrificio y ahí es donde creo que lo que sucede, que dices tú, bueno, es lo poco común. Hablámenos un poco del casting que a mí me sorprende brutalmente en el caso del niño que es extraordinario, es increíble ese niño, que me ha tocado ver la suerte de trabajar con el cine venezolano, de ver otros niños, el de pelo malo, extraordinario también, el de la distancia más larga que tenemos aquí a una de las actrices de esa película, el niño también, niño no, ya adolescente desde allá. Me dices, pero ¿de dónde aparece este niño el proceso de casting que hiciste con él y luego con el padre? Casteamos durante unos cinco meses, vimos alrededor de 500 chicos, los íbamos a buscar en sus espacios, desde que empecé el proyecto en su etapa más, más, más inicial, sabía que quería un niño que no fuera actor, porque ya tenía decidida la textura de realidad que quería que tuviera la película. Iba a ser bastante complejo encontrar un niño actor con estas características, que entendiera el mundo que estaba viviendo, porque además no hay tanta palabra para asirse de ella. Entonces sabía que quería un actor, ya además lo había hecho en mis cortos varias veces, y bueno, emprendimos ese casting, fuimos a colegios, a centros culturales, a centros deportivos, y llegó un momento en que ya veíamos y veíamos y veíamos y veíamos y bueno, íbamos filtrando y agrupando como ciertos candidatos y conseguimos a Reggie un día jugando fútbol en el barrio donde vive, convocamos a varios y no es que fue una prueba definitiva que lo vimos a este chico, no, lo que hicimos fue que convocamos a 15 de estos chicos, después que hicieron dos o tres pruebas que consistían más que todo en ejercicios de observación y de generación de imágenes mentales y cosas así, entonces convocamos a 15 chicos a un taller de 6 semanas de técnicas muy básicas de actuación, en su mayoría eran chicos de clase humilde y estábamos en vacaciones y lo que les propusimos a sus padres, vamos a hacer un taller de 6 semanas, 6 días a la semana, media jornada, donde van a estar aprendiendo este mundo que les es completamente ajeno, les vamos a dar alimentación y estos son los tres profesores que vamos a tener y tal, y la gente se sumó con muchísimas ganas, era un acto de fe absoluto pensando de aquí va a salir, de aquí va a salir el protagonista de la película y los demás chicos, ¿no? Estábamos con un proceso de producción arrancado ya, yo no les dije que yo era el director de la película, sino que dije que era un asistente de cámara de los directores de casting, un poco para no generar demasiada atención y que me miraran a mí, entonces yo iba, hacía parte del taller con ellos como tallerista, los grababa, me hice sus amigos, le daba la cámara para que ellos se grabaran, para que ellos me grabaran a mí y ya cuando quedaban un par de semanas que el taller empezó como, digamos, a estar mucho más enfocado, ya yo tenía tres candidatos posibles y un día agarré una cámara de esta, se la puse enfrente a estos tres chicos y le dije, me vas a ver fijamente por el tiempo que yo decida. Y con Reggie me pasó que yo decidí apagar la cámara antes que él parara, ¿no? Había una cosa energética en su mirada. No, es que tiene una animalidad en un enemigo. Sí, y ese cuerpo que oscila entre la niñez y la adolescencia que se está cambiando. Una mirada que está entre lo salvaje y lo tierno, un físico que tiene mucho de niño pero ya tiene la deformación de la adolescencia también y un descuido pero que para mí había algo estético que me gustaba también. O sea, había como un asunto que yo decía, este chico va a cargar el 100% de la película y yo quiero querer ver ese cuerpo. Y a eso me refería cuando hablaba de una película fisiológica. O sea, para mí el cine a veces trata de eso, de cuerpo. Y yo quiero ver un cuerpo. Es por eso tal vez que los actores a veces se vuelven como imágenes muy, digamos, muy soñadas porque te agrada ver ese cuerpo. Y cuando ese cuerpo no lo conoces, bueno, hay otros mecanismos que empiezan a funcionar. Y me he pasado así con Reggie. O sea, yo decía, a mí este chico me interesa verlo. Hay algo en su mirada que está escondiendo que es lo que a mí me interesa tratar de encontrar. Y cómo haces el trabajo con un profesional en el otro caso. O sea, para que compatibilice esa nimelidad con alguien que sabe lo que tiene que hacer. Cómo lo juntas. A Giovanni lo conocía porque yo edité una película venezolana que se llamaba El Amparo, que él protagonizó. Y cuando uno es editor, genera un vínculo extrañísimo con los actores. Muy raro. Es decir, porque ves todo el material, lo manipulas y haces que todo salga lo mejor posible. Y entonces te pasa que de repente yo llego aquí y la veo a ella, que es la actriz de esa película que yo edité. Y empiezo a tratarla como si fuera mi amiga de la infancia. Porque hay algo que conozco en ese actor y me ha pasado un montón de veces que saluda a la gente y se quedan así como, ¿tú quién eres? Me preguntamos, ¿quién soy? ¿sabes? Soy el edito. Tenemos meses en este diálogo y ¿cómo es que no me conoces? Ya es claro, después me entienden. Y con Giovanni me pasó un poco eso, ¿no? O sea, El Amparo fue una película que trabajamos durante un largo tiempo. Una película también con una intimidad muy fuerte entre el director, los productores, los actores y yo. Y claro, y para mí era como una máquina física también. Es un tipo que sabía cómo usar su cuerpo, cómo usar su mirada. Si tenía que dialogar, sabía cómo sacar la realidad. Y bueno, yo un día dije, yo les voy a hacer una prueba a estos dos juntos, a ver qué sucede. 15 minutos. Las grabamos y vamos a ver qué pasa en términos como de química entre ellos. Y con eso fue suficiente. Después hice que no se vieron más nunca. La filmación era cronológica, cosa que no es tan usual. La filmación es absolutamente extraño. Bueno, es un lujo además que sea cronológico. O sea, en cine rodar cronológicamente todo casi nunca ocurre. Por condiciones climatológicas, por condiciones de producción, etc. O sea, que eso es un fenómeno. Pero de alguna manera yo la escribí de esa manera. O sea, si ven bien, la película tiene como una especie de módulos espaciales. Y estaba pensada de esa manera. Digamos, esta es mi primera película y yo quería tener la mayor elasticidad y dinamismo creativo posible. Y yo dije, diseño esto así. Los productores dijeron, vamos, hagámoslo. Porque es este, ¿eh? Que es suerte de productores también, ¿eh? Entonces, claro, yo digo, estos dos actores no se van a conocer porque en la película realmente ellos no se conocen. Y vamos a ir conociéndonos todos mientras filmamos y vamos a ver hacia dónde van estos personajes. Dentro de un guión que sí, trabajé durante dos, tres años y que lo mastiqué y lo mastiqué y lo mastiqué. Y la película es lo que la sinopsis era inicialmente. Es decir, no fue que me salí, pero yo quería igual, digamos, elastizar. Entonces, claro, estos dos personajes, por ejemplo, el chico arranca a filmar durante una semana él solo. Porque su personaje arranca en la película al minuto 11, 12, ¿no? Entonces, él llegó a filmar en la segunda semana. Pero la primera escena todavía les tomó dos días más. Y el chico, por ejemplo, después de todas las semanas de taller, arranca a filmar él solo. Y está con sus mismos compañeros, con más gente y enlocación, pero eran sus mismas entes. Y un día en la segunda semana me dice, ¿y qué? ¿Cuándo empezamos la película? Y le digo, bueno, ya tienes dos semanas filmando. Y le digo, ah, por eso es que este ahora lo tengo aquí todo el tiempo, ¿no? Me decía. Claro, y empezó a establecer esa relación triángula. Por eso tiene ese realismo también. O sea, ellos no se conocen. Y esa primera mirada en el cuarto de ellos, donde este chico está viendo desde la puerta, era así. Era la segunda o tercera vez que se veían. Entonces, digamos, esa cosa que está en su mirada, en realidad existía. Y el acercamiento que se va dando surge delante y detrás de la cámara. Y al mismo tiempo, Giovanni es un tipo muy técnico como actor. Y entonces empezó a generar una relación, digamos, paternal de enseñanza. Por ejemplo, yo tenía a dos personas como coaching, sobre todo para los niños. Y que los mantuvieran interesados, ¿no? Y como metidos dentro de la filmación cuando había que hacerlo. Yo suelo ser como bastante disciplinado también. Y me podía comunicar, pero había momentos que es una película bastante técnica también. La manera como está filmada. Mucho plano largo, mucho plano secuencia, mucho plano coreográfico. Mucho plano secuencia, sí. Tenía que tener como también un trabajo técnico muy fuerte. Entonces, Giovanni fue la persona perfecta para que agarrara a ese niño y lo tuviera como, sabes, caliente todo el tiempo. Y después era eso. Era, digamos, la realidad espontaneada de ese chico con la técnica de este actor. Y ver a si Adam nos llevaba. Y empezó un momento en esa película donde decíamos, filmábamos algo y decíamos, no estábamos satisfechos. Decíamos, aquí hay algo que no está funcionando. Y pensemos y venimos mañana otra vez y lo volvemos a filmar. Y así sucedió. Eso sucedió tal vez tres o cuatro veces. Porque era eso. O sea, una película que está construida desde lo que se mira y se ve. Y no tanto de lo que las palabras dicen. Hay guiones en lo que tú puedes darte luz. De decir, bueno, esto es lo que vamos a filmar. Y esto se filma así. No, era un coseno. Y te vas. Esta película no. Esta película tenía una coseta. Y como era cronológica, era así. Como íbamos, filmábamos y terminaba la escena. Y que se movió algo así. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Una, bueno, voy a ir abriendo la palabra para que también vosotros comentéis. Creo que por aquí había una consulta. Gracias. 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 Gracias.